También con las entrevistas que empezamos a partir de este momento, son las 8 horas 5 minutos, saludamos en un noticias a Erika Cristina Paredes Sánchez. Ella es postulante a la vicepresidencia de la República por la alianza Actuemos, integrada entre los partidos Avanza y Suma, las listas 8 y 23. Ella es compañera de fórmula de Otto Sonejosner. ¿Qué tal? Erika, buenos días, bienvenida. Buenos días, Yoconda, buenos días a todos los que nos están escuchando. Importante también que el país conozca que usted es cuencana, tiene 38 años de edad, tiene una licenciatura en asuntos internacionales y recientemente tiene una maestría en administración pública en Harvard. Y es ahí donde justamente coincide junto a Otto Sonejosner. Pero nos gustaría conocer cómo se da ese acercamiento y más que todo conocer si su binomio fue improvisado o si ya se venía hablando de esto. Te comento un poco más. No quería dejar de empezar. Esta madrugada acabamos de perder un amigo, un compañero, un asambleísta. Rey de Sánchez, de Esmeraldas, de Quimindé, de nuestro equipo, ha sido asesinado esta madrugada en Esmeraldas, en Quimindé. Entonces, quiero abrir este espacio expresando nuestra solidaridad con la familia, nuestra solidaridad con sus amigos. Estamos dolidos, consternados y hechos como estos son los que no van a volver a pasar porque tenemos que volver a tomar el control de las calles. Tenemos que volver a tomar el control de todos los espacios para seguir caminando en paz. Entonces, no quería dejar de empezar este espacio con esto. Ahora, sobre mí, sobre los estudios, sobre cómo nos conocimos con Otto. De esta altura, claro, tú ya me dijiste que soy cuencana, ya escucharon mi acento. Entonces, soy más cuencana que el mote, pero amo mis tierras de Guayaquil, siempre bajo. Así que la próxima que vaya, espero que nos tomemos un cafecito con un boloncito de verde. Nos conocimos con Otto en Harvard porque los dos estudiamos, como tú decías, una maestría en administración de empresas. Los dos jóvenes soñadores que podríamos haber estudiado cualquier cosa, administración de empresas, tecnología. No, estudiamos administración de empresas porque es lo que venimos haciendo durante estos años. Para mí, como para muchos estudiantes, para muchos ecuatorianos, estudiar en esa universidad, desde, soy sincera, ahora era el sueño de vivir. O sea, desde cuencana, bueno, desde chiquita, en todas las películas, y dices, bueno, ¿cómo llegar a una de las mejores universidades del mundo? Pues superándonos, estudiando, buscando becas, trabajando. Yo he pasado lo que pasa en la mayor parte de jóvenes hoy en día, de que no encontramos trabajo, de que llegamos con nuestra hoja de vida y nos piden seis meses de experiencia, un año de experiencia, y la estamos teniendo muy duro. Bueno, entonces, Harvard para mí fue el resultado de un trabajo de muchísimos años que igual me encantaría, y en todos los espacios que voy con los estudiantes, comparto y les digo cómo se puede llegar desde cuenca de una ciudad pequeña, de una familia trabajadora, de una familia humilde, a estudiar en una de las mejores universidades del mundo, porque mi anhelo es que sean muchos más los que nos están escuchando y que puedan acceder a esas universidades. Erika, usted pasa del anonimato a la palestra política y mire que lastimosamente coincide la muerte de este candidato a la Asamblea Nacional por Actuemos, de Raider Sánchez. Y ustedes precisamente están hablando de un plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República, paz, plata y progreso. Progreso hablábamos de las aspiraciones de los jóvenes, pues que todos aspiramos llegar a universidades como Harvard, inclusive universidades aquí en el país de mucho prestigio. Pero si no hay seguridad, Erika, ¿qué podemos hacer? Y con esto, pues, ¿cuál es el planteamiento de ustedes dentro de este eje de trabajo? Mira, la inseguridad yo la he vivido en carne propia y no necesito que nadie me la cuente, porque los ciudadanos a pie, los jóvenes hoy en día, no tenemos seguridad. Nos subimos al bus, nos subimos en el covía y estamos pensando que nos van a robar. Nos bajamos y estamos pensando que nos van a robar. En el camino de la parada a la casa, estamos pensando que nos van a robar. A mi mamá la asaltaron en Cuenca, a plena luz del día. Y ustedes de Guayaquil saben que nuestra ciudad solía ser muy tranquila. La asaltaron y la dispararon y mi mamá hoy en día tiene una bala en la pierna. Claro, mi mamá no se dejó robar porque se puso a pelear con el ladrón, por eso la dispararon. Pero mi mamá no hizo la denuncia porque dijo, ¿qué? ¿para qué? Si en cuatro días me voy a acusar con el ladrón en la calle, si vas a ver en dónde vivo. Entonces, atacaron a mi mamá. Hoy han asesinado a un compañero asambleísta, una persona limpia. Y somos miles los ecuatorianos que hoy en día estamos expuestos a la delincuencia. Si no resolvemos el problema de la delincuencia para tener paz en las calles, y eso no lo sumamos con opciones verdaderas de empleo para la gente joven, pero para todo el país, no vamos a poder salir adelante. ¿Qué vamos a hacer para luchar contra la falta de seguridad que existe hoy en el país? Vamos a empezar haciendo las cosas bien y con inteligencia y con tecnología, porque no estamos con tiempo para improvisar. Parte de tomar el control de las cárceles, porque en las cárceles, ¿qué parte pasa? Desde ahí esperan las bandas delictivas que tienen probablemente una mejor conexión al internet que la que tú y yo podremos tener y que probablemente nos deben estar escuchando en este momento. Vamos a poner inhibidores de señales, vamos a poner una automatización de las puertas, porque ¿cómo es posible que cada semana que ingresan armas, a la semana siguiente que hacemos la requisa, volvemos a sacar esas armas? ¿Cómo es posible? O sea, cada semana sigue ingresando esto, porque hay discrecionalidad. Vamos a trabajar también reforzando a la policía, porque ¿cómo podemos pedir a la policía y a las Fuerzas Armadas que nos protejan? Si ni siquiera les damos lo mínimo, no les damos los equipamientos, no les damos la protección. Ellos también son hijos, son padres, son hermanos y también tenemos que cuidarlos. Entonces, entramos reforzando a la delincuencia. Pero las garantías de los ciudadanos, ¿dónde quedan? Porque si ustedes van a trabajar en reforzar o en construir quizás más cárceles para el Ecuador, ¿qué pasa con esos delincuentes o estas personas que están vinculadas con la mafia que hemos visto en los últimos tiempos que a la semana o al mes salen precisamente por el dictamen de un juez? ¿Qué hacer ante esa situación en la parte judicial y cuáles son las garantías que el ciudadano no las tiene en el país? Hoy en día no las tiene. ¿Por qué mi mamá no hizo la denuncia cuando la asaltaba? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, sinceramente me dice, ¿para qué? ¿Para que me encuentre con él cuatro días después de una calle? ¿Para que sepa en dónde vivo? Lo que vamos a trabajar es en dar seguridad a los jueces y a los fiscales, sobre todo a estos jueces honestos que quieren hacer su trabajo, porque ellos también son víctimas de esto. O sea, hay gente muy honesta que está siendo amedrentada, amenazada y que no puede hacer su trabajo correctamente. Entonces, vamos a hacer que despachen telemáticamente y vamos a trabajar para que también ciertas personas puedan trabajar del exterior. Esto no lo podemos hacer solos, lamentablemente, desde el Poder Ejecutivo. Requiere de un trabajo con la Asamblea y requiere de un trabajo con la función judicial. Pero si no llenamos ese vacío que tenemos, de nada va a servir lo que tú dices. Tenemos a todos los delincuentes en las cárceles y ¿qué pasa? Una semana después los vemos libres. Entonces, es una parte muy integral y a eso se suma también que los delincuentes, los más fuertes, los de alto calibre, que yo les digo, los tengamos en cárceles especializadas de alta seguridad. Porque lo que están haciendo es armándose dentro de las cárceles y ese es otro tema en el que vamos a trabajar. Erika, por otro lado, usted estuvo vinculada al proyecto del ITT en la época de Rafael Correa. ¿Cuál fue su participación exactamente durante este proyecto? Mira, yo me gradué primero de la universidad y así como todos los jóvenes que se van a graduar de la Católica y me gané una beca para estudiar en Suiza y estudié ahí desarrollo sostenible, toda la pata ambiental, la reducción de la pobreza. Y cuando regresé al Ecuador, igual, como una ciudadana a pie, yo en Cánera ni siquiera conocía a Quito, ahí fui con mi hoja de vida, dije, ¿qué voy a hacer cuando regresa al país? Y mi sueño era trabajar en el Yasuní porque era una de las iniciativas más ambiciosas ambientales que tenía el Ecuador o América Latina. Entonces, yo trabajaba ahí como una técnica, acababa de llegar, jovencita, pelada, y trabajaba ahí en negociaciones para traer fondos verdes para la iniciativa Yasuní. Entonces, mi rol era técnico, ese era un proyecto al cual yo le dediqué, como dice la canción, Mi alma, corazón y vida. Fue un proyecto en el que lo dejamos todo, pero lamentablemente ese proyecto, como estuvo diseñado, llegó antes de su tiempo. Si este proyecto se hubiera lanzado en esta década, en una década en donde todo el mundo, y los jóvenes estamos luchando contra el cambio climático, contra el crecimiento de las temperaturas, hoy en día existen los mecanismos y el financiamiento que hubiéramos logrado hace una década, pero lamentablemente en ese momento no habían los instrumentos para hacerlo. Entonces, esta iniciativa fracasó, ¿por qué ahora tendría entonces que tener éxito? Es muy diferente una década pasada a la de hoy. Y hay que entender también, una consulta popular nos están preguntando si queremos dejar de explotar el petróleo. El parque está en pleno proceso de explotación, yo acabo de llegar de Yasuní y he ido más de 20 veces, porque fui a preguntarles a los guaraníes, a los fichas, ¿qué es lo que opinan de lo del parque? Porque es fácil que, digamos, desde Guayaquil, Cuenca, Quito, no toquen el parque, pero es muy difícil que tú le digas a alguien de la almacenada, no corte un árbol, no contamine el agua, no canse los animales. ¿Y de qué vive la gente? Del aire puro no se vive. Entonces, uno tiene que ser consecuente con la parte de desarrollo y la parte de conservación. Eso no existía anteriormente cuando se creó el Yasuní. Entonces, aquí estamos frente a dos opciones. Si los ecuatorianos deciden dejar el petróleo bajo tierra, el Ecuador va a dejar de recibir recursos económicos, que no son los 1.200 millones de dólares que se dice, eso es lo que se exporta. Después de que ese dinero, uno tiene los gastos de administración, los gastos de refinamiento y demás, nos quedamos con 300 o 400 millones. Ese dinero, los primeros años, lo podemos gestionar a través de bonos de carbono, de bonos verdes, de los programas red, y ese es algo en lo que he venido trabajando los últimos 10 años de mi vida con Naciones Unidas, en donde logré movilizar 6.000 millones de dólares. Pero en el caso que los ecuatorianos decidan continuar con la explotación, se tiene que hacer una verdadera justicia social. Porque yo que estuve ahora en el Yasuní, en el Tiputín y en Aguarico, los niños, o sea, tú vas a una escuela, y ahí llueve muchísimo, al igual que en nuestras épocas de monarca, están ahí una gotera enorme y los niños están ahí en una esquinita recibiendo clases. La gasolina les cuesta entre 4 y 6 dólares. Entonces, si tú me dices que del lugar de donde sale todo, gran parte del petróleo del país, ni siquiera hay un mínimo desarrollo social, una economía justa ya, ¿cómo puede ser posible que estemos destruyendo el lugar más mega biodiverso del mundo? Es que ese es el problema, Erika. Y que esos recursos no estén llegando a donde tienen que llegar. Ese es el problema, que lastimosamente ellos han sido perjudicados en todo, como usted lo menciona, no hay educación, lastimosamente en muchas áreas no hay agua, y si la tienen, el agua está contaminada. Pero lo idóneo sería de que si están explotando ciertas áreas, al menos ellos también se favorezcan. Se favorezcan al mínimo que se les puede emplear. O sea, en la noche, por ejemplo, tú llegas a Nuevo Rocafuerte y ni siquiera hay iluminación, no hay oportunidad alguna de empleo. El hospital se está cayendo. Entonces, ¿cómo es posible? Y a eso tú le sumas que todo el transporte del Diasuní es fluvial y que la gasolina les cuesta entre 4 y 6 dólares. ¿De qué vive la gente? Y ahora tienen toda la explotación en frente de tus ojos, porque antes no tenías eso. Ya los niños no se están bañando en las aguas. Porque si bien no ha habido derrames de petróleo, la contaminación por la cantidad de gavadas que están subiendo con la gasolina para procesar el petróleo es enorme. Y claro que el parque está tocado. El parque está en pleno proceso de exportación. Y esa es la diferencia de antes y ahora. Ahora, ¿cuál va a ser la figura del vicepresidente en caso de que usted llegue a hacerlo? Mira, yo aquí con otros somos un verdadero equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos un llavero, las mujeres no somos un adorno, las mujeres estamos preparadas, formadas, y hoy en día estamos liderando muchos procesos en el Ecuador y estamos liderando muchas posiciones a nivel mundial. Los dos somos un equipo de trabajo que vamos a avanzar en doble vía. ¿Por qué? Porque tenemos 15 meses para trabajar. Entonces, aquí no se trata de una persona o de un binomio. Se trata de un equipo de trabajo que tenemos que sacar las cosas adelante. Yo voy a estar trabajando en varios temas, pero con mayor prioridad los temas en donde ya tengo experiencia y que los voy a implementar. Que está todo vinculado, sobre todo, con la parte de cómo generamos más empleo jóvenes. Yo lo que le digo, bueno, vamos los jóvenes al poder, porque si no somos nosotros los jóvenes que cambiamos y que somos la columna vertebral de este país, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, vamos con empleo joven. El otro tema que voy a trabajar muy de cerca es el tema de todo lo que es recuperar la salud pública que hoy ha sido secuestrada, porque yo me he dejado muchos procesos de compras en donde les he logrado ahorrar hasta 600 millones de dólares en compras de medicamentos. Entonces, lo que quiero hacer es que compremos los medicamentos a los precios justos y que lleguen a donde tengan que llegar. Y más que todo, Erika... Todavía estaba en Azual y una señora que tenía una enfermedad renal llevaban seis meses dándole paracetamol. ¡Seis meses! Erika, el problema, además de eso, es de fondo, porque el problema del país en cuanto a la seguridad social y el tema del seguro como tal es que lastimosamente hay mucha mafia con respecto a compras y contratación pública. Mientras eso no acabe, la situación en el país va a seguir. Es verdad, pero si no empezamos a dar frente a esas mafias, si no empezamos a arreglar la casa, ¿qué vamos a esperar? A que el IES desaparezca, a que se declara en quiebra total, a que nuestra única opción sea irnos del país, porque aquí no tenemos ni siquiera la posibilidad de que con nuestros aportes al IES no tengamos ni siquiera acceso a una buena medicación o una medicación. No, no podemos dar tregua. Y sí, tenemos que ordenar la casa adentro y vamos a empezar paso a paso, vamos a empezar con la parte de medicamentos. Por ejemplo, con los jóvenes, ¿por qué no nos ayudan a desarrollar una aplicación tan sencilla? Para que no tengamos que esperar seis meses para esperar un turno en el IES, y eso con suerte. ¿Por qué hemos llegado al punto en el que uno tiene que llegar rogando y diciendo, no sea malito, denme una cita para mi mamá, para mi hijo? Cuando es una obligación del Estado dar ese servicio. O sea, hay muchas personas que se meten en la política y no entienden que estamos para servir y no para servirnos. Que llegamos no hoy para figurar, para que nos tomen una foto, sino para decir, ¿cómo hacemos que los recursos, como en una casa, lleguen a todos? Porque lo que pasa, lleguen a cantones grandes, no están llegando a las últimas parroquias, no están llegando a las últimas comunidades, y eso no puede pasar, no podemos dejar a nadie atrás. Y no es fácil, pero si no lo empezamos a hacer, ¿qué vamos a esperar? ¿A tocar fondo? ¿A que nos vayamos todos? Yo recuerdo en la universidad cuando estaba en una época de migración muy fuerte, y había una frase que decía, el último que se vaya, que apague la luz. Y yo no quiero que lleguemos de ninguna manera a ese momento. Erika, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Erika Paredes. Ella es postulante a la vicepresidencia de la República por la Alianza Actuemos.